¿Tu bebé está más inquieto que de costumbre? ¿Hay ocasiones en que no quiere comer o en que se lleva cosas a la boca para morderlas? Antes de preocuparte, mira su boca. ¿Ya viste? Le están saliendo sus primeros dientes. Alrededor de los seis meses, los dientes empiezan a asomarse por la boquita de los bebés. A este proceso se le llama dentición. Aunque no hay un momento u orden específico en que salgan los dientes, la dentición comienza cuando brotan los dos dientecitos que están abajo y al frente. Y continúa hasta los tres años cuando los niños tienen todos sus dientes de leche. Además de la irritabilidad, los cambios en el apetito y la necesidad de morder o frotarse las encías, los bebés pueden llorar, tener problemas para dormir o salivar más de lo normal debido a la dentición. Para disminuir las molestias de tu pequeño, puedes hacer lo siguiente. Frota sus encías con tu dedo limpio o un paño húmedo. Dale una mordedera de consistencia sólida, como las de goma. Si te es posible, manténla fría. Seca el exceso de saliva de su boquita. Y comienza la limpieza de los dientes en cuanto salga el primero. Por otra parte, evita darle mordederas con relleno líquido, ya que puede romperlas. No le pongas medicamentos en las encías sin la recomendación de un médico. Ni le ofrezcas alimentos o bebidas con azúcar, pues pueden producirle caries. Al principio, pueden ser preocupantes las molestias de tu bebé. Sin embargo, con el tiempo sabrás identificarlas para ayudarle a aliviarlas. Si estas son persistentes o se agravan, consulta al pediatra. Él le dará el tratamiento que necesita. Ayuda a que los primeros dientes de tu bebé lo hagan sonreír y no llorar. ¡Gracias! ¡Gracias!